Sin duda es el mayor desafío que los integrantes del Club Viento Blanco deberán enfrentar este año y para lo cual se requiere una acabada preparación. Una expedición a campos de hielo sur requiere no solo del equipamiento, sino que de una buena preparación física y mental. Por ello, las prácticas se han desarrollado a 2.000 metros de altura en el lado sur del volcán Osorno, efectuando una serie de maniobras. Están practicando escalada en hielo, anclaje, rescate en grieta y básicamente algunas cosas, otras maneras más que nos van a permitir ayudarnos a apoyarnos en nuestros pisos. Imaginemos que nuestro siguiente largo es salir escalando hacia allá. Serán cinco personas las que efectuarán el recorrido en esa apartada e inhóspita zona, para lo cual ya está lista la planificación. Ingrasaremos por el lado de Chaltén, la altura de Billo Higgins, ingresaremos por el Paso Marconi para estar 12 días en este lugar y llegar a un refugio chileno que se llama Eduardo Casillas Soto, lo anterior en coordinación con Conap de Icen, que nos ha asesorado en todo momento. Para eso, una vez que lleguemos al refugio, nuestra meta es ascender el Cerro Corralanca, que tiene 2.900 metros de altura, posteriormente seguir hacia el sur, llegar a Circo del Altar, que es un lugar maravilloso, una de las maravillas de la zona, donde está detrás de dos cerros muy conocidos como el Fitzroy y Cerro Torres. Posteriormente a eso, regresamos. Es una caminata de aproximadamente 80 kilómetros, que esperamos que todo salga muy bien, para eso nos preparamos. ¿Qué viene ahora? La triangulación. Llevo acá. El Club de Montaña Viento Blanco tiene más de 18 años de experiencia, realizando escaladas en diversos sectores del país y también en el extranjero. Ahora, buscan dejar en lo más alto de la cumbre, el nombre de Puerto Montt, región y país, desarrollando esta travesía en uno de los sitios más desolados, pero a la vez maravillosos del mundo. Yo te aseguro, yo te aseguro.